Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Como pueden ver, ya estoy en el trabajo. Son nada más y nada menos que 2.15 de la mañana. Ya se me atardeció. Ya se bajó mi viejo porque él llega y como de rayo va a adelantarse. Yo siempre me quedo aquí en el carro unos minutos como para relajarme. Es muy temprano. A veces ya se cansa uno. Bueno, la voz ahorita todavía la tengo creo que de dormida o ronca, yo no sé. Pero pues nada, vamos a darle. Me los traje para que me acompañen hoy a ver esta triste historia. Recuerden que hay que soñar, hay que soñar, no importa la edad que tengamos porque pues yo ya empecé a soñar demasiado. Bueno, no demasiado tarde, pero tarde. Porque ya tengo 47 años, pero tengo muchos proyectos en la vida y ojalá Dios quiera que nos dé salud. Ya ven que las cosas están muy feas, cada día pasan cosas. Cada vez uno mira más cerca de uno las cosas y pues es de preocuparse. Pero mientras estemos en esta vida y en este mundo, pues tenemos que chingarle pasar y adelante. No podemos apachurrarnos. El show debe continuar. Así es que vamos a comenzar con este día. Les voy a grabar un poquito de mi trabajo. Espero que les guste. Como les dije, son 2.15 de la mañana. Anda un poquito tarde y sobre todo que es viernes y el viernes estamos un poquito más apurados. Así es que vamos a comenzar. Espero que les guste este video. Ya saben, si les gustan este tipo de videos, no se olviden de comentar, suscribirse, regálame su like. Eso a mí me ayuda mucho que otras personas puedan ver mis videos. Ahí dispensen la voz que tengo de aguardiente, pero me acabo de levantar hace poco. Solamente me cepillé, me medio arreglé, me agarré el cabello. Y pues nos fuimos. Que tengan un excelente viernes y un feliz fin de semana. Así es que acompáñenme a ver este video. Vamos pues. Y bueno, para comenzar voy corriendo a saludar a mi hermana y me voy a trabajar a mi troca. Y bueno, ya están los frijoles en el comal. El comal ya está todo lo que da listo para echarle las carnes. Así es que vamos a comenzar. Ya saben, así es como se mira. Llegamos y ya está limpia la troca. Así es que vamos a darle crán al alacrán. Fuímonos. Y pues hoy me voy a cocinar estos trocitos de cerdo en salsa. Ya saben, no les quiero contar todos los pasos. Ya saben, hay que cortar, lavar carne. Y a mí me gusta ponerla en el comal primero. Y que se zancoche y ya después ya guisarla. Ya ven que cada quien tiene su técnica o su maña de cómo cocinar. No es por nada, pero si ustedes cocinan con amor, de verdad que les va a quedar muy rica su comida. Y bueno, por alguna razón mi rutina diaria es primero hacer el pollo. Siempre ocupo la mitad de plancha para hacer el pollo y en la otra mitad pongo otra cosa. Lo que puede ser asada, pastor o en este caso los trocitos de puerco. Y bueno, pues en este caso voy a echar los trocitos de cerdo. Yo no uso ningún sazonador para la carne, simplemente uso sal. Mientras se cocinan mis carnes voy a hacer la salsa verde porque los quiero hacer en salsita verde con nopales. Hay que aprovechar todos los espacios porque el tiempo nos gana aquí. También voy a hacer filete de pescado empanizado, a la gente le gusta mucho. Y a mí también. Pero bueno, ¿qué no me gusta? Espero que les gusten este tipo de videos. Ya saben, si les gusta no se olviden de compartir, suscribirse, regálenme su like, que eso me ayuda mucho. Para que otras personas puedan ver mis videos. Además, yo sé que a muchas personas no les agrada mi voz porque está muy lenta. Pero es que cuando yo edito los videos, de verdad, yo ya estoy relajada, estoy casi casi acostada. Y pues ya la voz no me puede salir al 100% porque estoy súper cansada. Como ahorita estoy editando, son las 9 de la noche, yo trabajo desde las 2 de la mañana. Estoy muertísima. Pero aquí echándole ganas a los videos. Bueno, pues al pescado solamente le pongo sazonador, le pongo huevo y un poquito de leche. Aquí está el empanizador, le pongo un poco de harina. No les digo cantidades porque pues yo hago las cajas de pescado por una caja, no hago por poquito. Así es que yo todo lo compro en grande. Y pues vamos a empanizar. A la gente le gustan mucho los tacos de pescado. Yo les pongo mayonesa, el pescado y lechuga. Ya si quieren sus cebollitas, cilantro, salsa, pues abajo nosotros les ponemos todo en una salsera. Así es que a darle que es mole de olla. Mientras tanto licuando la salsa de los chilaquiles. Así es como quedó el pescado, así es que vamos a dorarlo. Ya salió el pollito asado. Aquí los colores no ayudan porque arriba tenemos domos azules. Pero la verdad la comida se mira deliciosa. Están listas las carnitas. Las carnitas yo las pongo en la noche antes de dormirme a fuego lento. Y en la madrugada cuando ya me vengo al trabajo, ya las apago y ya están listas. Así es que están recién hechecitas. Así es como se miran la salsita verde, miren. Así es como se mira el pescado. Miren nomás. Chulada de maíz, chulada de maíz prieto. Aquí voy a hacer los chicharrones. Eso tiene que ser todos los días porque la gente come mucho chicharrones. Incluso a mí me encantan también. Así es que yo le pongo un poquito de sazonador, mayonesa. La mayonesa es para que no se pongan negros. Se vean así antojables. Y vámonos para adentro. Y pues aprovecho todos mis tiempos porque de hecho no tengo ningún tiempo libre desde que entro a la lonchera. Acomodo los tamales. De una vez para meterlos y estén bien calientitos. A ver, cuéntenme qué van a hacer de comer hoy. Así es como los acomoda en esta charola y los pongo en el horno. También el pan tiene que estar con plástico ya que aquí vienen mucho los inspectores. Y últimamente son bien delicados. Bueno, de por sí que son, pero hoy pues más. Así es que tenemos que tener el pan tapado. Para que la gente venga y lo tome y no lo estén ahí manoseando todo destapado. ¡Suscríbete al canal! Así es como queda nuestro pan. Y pues ahora lo que sigue. Vamos a hacer un huevito con algo, no sé, a la mexicana, con jamón, con salchicha, con chorizo. El chiste es que todos los días tengo que llevar una charolada de huevo. Miren nomás, aquí está mi guisadito de trocitos de puerco. Huele delicioso. Vamos a ponerle un poquito de nork. Y voy a aprovechar para ponerme arroz. Como les digo hay que aprovechar la plancha al máximo, todos los rincones. Mientras la plancha está ocupada voy a hacer mis taquitos dorados. Todos los días meto taquitos dorados de pechuga deshebrada y taquitos dorados de papa. De verdad que pues si algunas personas no quieren ese día, otras quieren, pero siempre se me venden gracias a Dios. Mientras tanto mi viejo está lavando la verdura y picando lo que viene siendo limones, pepinos, rábanos. Ya saben, todo lo que le gusta a la gente para sus taquitos. Y bueno, aquí voy a aprovechar este espacio para hacer unas picaditas. Yo vendo sopecitos o picaditas, no sé cómo le llaman ustedes, de queso fresco. Le pongo frijolitos, le pongo salsa, le pongo queso. A la gente les encanta, la verdad vendo muchísimas picaditas. Así es que me voy a aventar de una vez una. Las que están atrás son papas y son para hacer sándwiches de desayuno. Esto es solo una pequeña parte de lo que hago todos los días. Se trabajan prácticamente 12 horas. La verdad sí termina uno cansado, pero pues ahí andamos echándole ganas. Y aprovechando este espacio de la plancha, estoy haciendo huevo para hacer mis sándwiches y mis tortas. Aquí ya llevo comida lista, ya está el arroz. Miren nomás qué ricos mis trocitos de puerco en salsa verde. A la gente le gustan mucho los guisados y la verdad a mí también. Y bueno, pues hasta aquí les voy a grabar por hoy porque pues tengo que atender a la gente. Ya saben, aquí es estar corriendo y pues no tengo ya mucha chance de grabar. Así es que nos vemos cuando salga del trabajo, ¿ok? Ahora les voy a mostrar que ya vamos a otra parada. Pues yo voy aquí echando sopes porque ya se me acabaron. Así es que tengo que hacer más comida. Y pues nada, nos vemos más tarde. Les voy a mostrar por dónde vamos. Bye. Gracias por ver este video. Bye.